Hey Jorge, aquí este video lo hice porque el original está en inglés y también lo quería hacer en español, pero hoy estoy hablando de una botana muy común en la parte de aquí de México, de Campeche o imagino que todo México, pero será que aquí en nuestra familia la come así? La clave es que usamos chile habanero y lo embarramos en el limón para que tenga ese sabor de agrio, salado y picoso los cacahuates, no? No sé si en otros lugares de México se coma con el chile habanero o no se come con el chile habanero, yo lo he visto a la gente que nomás se los comen con limón y sal y le echan chile, yo he visto que le echan chile en polvo, ahí si quieren dejar un comentario porque a mi me gustaría saber, porque yo trabajaba en la casa de una tía y en una cantina de una tía le limpiaba la gatina y yo miraba a mucha gente que si comía cacahuates, pero no comía cacahuates así como como nuestra familia la come, la comían como les digo, le comían con nomás con una salsa roja esa y a mi nunca me gustaba una salsa esa de botanas y también miraba que usaban el polvo, chile en polvo mezclado con sal y limón, pero yo nunca he visto a otro mexicano más que nuestra familia que se lo coman así o a lo mejor nunca he ponido atención, nunca he puesto atención pero aquí lo estoy mostrando otra vez en el chile, agarras el chile, este chile habanero no me gustó no tenía nada de sabor, no estaba picoso y estaba bien arrepentido porque yo pensé que iba a picar y no pica nada nada, no picó nada, yo pensé que era chiles como si estuviera comiendo chiles de hombre, unos chiles feos, es que el chile tiene que picar y este no picaba, como un chile poblano, un chile que no pica, el chile morrón tampoco nos pica, me imaginaba que estaba comiendo uno de esos y está muy rico esta botana, me gusta mucho, ah dejen un like al video por favor bien